Como le dijo a los muchachos hoy, este quizás sea mi último clásico como jugador, así que hay que ganarlo como sea. Bueno, acabas de dejar todo un título, estás pensando en el retiro. Sí, creo que ya es hora, ¿no? Pero bueno, uno siempre labura para mejorar el equipo que estás jugando. Bueno, hoy me toca San Martín y por suerte el clásico se ganó. Bueno, gracias, Tati. No, gracias a usted. La palabra del Tati Agüero. Primero para salir a jugar, te entrego mi voz.